Música No parece bailar vida, solo una y hay que disfrutar Vamos, vamos bailar garota, vamos viver a vida, pues ella es son Vamos bailando, vamos buscando, de frente a la fina tenemos el mambo Donde con la vida trajemos el son Hola, 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 no me buscan novio a mi, estamos acá en Universo Musical Compartiendo nuevamente este programa en Canal 5 de San Miguel Y tenemos nuestra repetidora, televisión por supuesto, de Buenos Aires, TV Digital de Merlo Y Canal 4 de Seiza que se repite también los programas, y acá también se repite, jueves y sábados También tenemos el programa al aire, bueno, que novedades el día de hoy Tenemos un cantante que se ha venido con una pinta, ustedes no saben, vieron que yo soy brillosa, él también Se trata de Carlos Grandinetti, el charro, así que lo vamos a dar un fuerte aplauso para recibirlo Hola, ¿cómo estás? Hola Rosa, bueno, es un placer enorme estar acá en Canal 5, la verdad que es un placer enorme Ay, pero yo contenta que hayas llegado, con suerte Sí, fue un viaje bastante largo, pero bueno, ya estamos acá y bueno, es un placer como digo siempre, ¿no? Así que desde ya, muchísimas gracias por todo el cariño, ¿no? Muchísimas gracias Claro, ¿sabes que cuando yo escuché el charro pensé que hacías música mexicana? Y bueno, no, me doy cuenta de que estás cantando los temas también que son cobras de los charros Claro, claro, sí, fui ex vocalista de los charros y bueno, después pasé a Santa Colombia Y bueno, hoy por hoy soy Carlos Grandinetti, el charro, como solista Qué bueno, y tenés mucha repercusión con tus temas, grabaste un disco, ya sé que me has traído un disco precioso Sí, he grabado un disco con 15 temas y ya creo que en 20 días más o menos estamos arrancando con el segundo disco de la mano de Roque Producciones, vamos a estar grabando en los estudios de la señora Plata de mi querido amigo El Pecho Ah, qué bueno, sí, conozco La Plata, me conozco la catedral, conozco todo ese lugar Es tan hermoso que la gente está muy contenta de la llegada de un ídolo también allá, ¿eh? Así que bueno, el charro hoy nos vino a presentar su disco ¿Cuántos temas acá? Ahí tenemos 15 temas, en realidad grabé 22 temas Pero claro, como profesional grabé 22 temas y en el disco pusimos 15 temas, ¿eh? Como por ejemplo, es un tema de Sandro, Penumbra ¿Qué pasará mañana? Hasta que vuelvas conmigo, abrázame O sea, no te puedo abrazar en público, es más que hay una chica mirándonos Ahí no te puedo abrazar, pero bueno, si vos lo pedís Pero vos también cantás temas de Sandro, entonces Yo hago temas de Sandro, José Luis Perales, Camilo Sesto también Ah, un recuerdo para él porque falleció ayer y lamentablemente la gente Bueno, lo cantan mucho los temas de él, ¿no? Pero lamentablemente cuando se va un ídolo así, la gente se pone muy triste y todo, ¿no? Uno se pone triste porque bueno, en realidad fue un fenómeno Sí, ¿qué temas cantás de Camilo Sesto, por ejemplo? Morir de amor Ay, Dios, me muero Qué lindo, qué lindo, un pedacito de Asena Capela Siempre me traicionas la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Qué hermoso, me encantó, parece que Camilo Sesto No, la verdad tenés una voz impresionante, qué lindo Bueno, gracias, gracias, gracias Muy bien, vamos a compartir entonces un tema del charro Si no te hubieras sido, ¿qué harías de vos si no te hubieras sido? Y no sé qué haría ¿Qué harías? ¿Qué harías? Bueno, vamos a invitarlo Es un tema de Marco Antonio Solís No, en realidad es Marco Antonio Solís que lo han cantado los charros Y bueno, yo me siento muy orgulloso cantar ese tema porque en realidad es un tema mundial Y bueno, se lo vamos a dedicar para toda tu audiencia, para ti Qué lindo, pero ese tema no se llama Te extraño No, no, no Así se llama si no te hubieras sido Viste que la gente le cambia el título a veces Pero no importa, acá lo vas a cantar bien y vamos a escucharlo Si usted quiere que la extrañe, yo la extraño Extrañame si querés, pero bueno, después me agarro la salida con mi amiga No, no nos extrañemos Bueno, te invito a pasar entonces al centro de estudio para que cantes el tema Si no te hubiera sido entonces la voz de... Pasa, pasa nada más Carlos Grandinetti, acá en los estudios de Canal 5 de San Miguel El charro con nosotros, el aplauso El aplauso de la gente que está del otro lado Escuchándolo Y bueno, ahora sí empieza el tema Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer No, 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 espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de poder llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no pudieras ir, no serías tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de poder llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras ir, no serías tan feliz Rosas rojas Si no tuvieras ido, serían tan felices Si no tuvieras ido, serían tan felices Muy bien, fuerte el aplauso para Carlos Galvinet y el Charro Cantando acá en los estudios de Canal 5 de San Miguel Esto que es un musical Bueno, muy, muy, muy bueno Muchísimas gracias Rosa Y bueno, quiero agradecer en especial a toda tu gente A tu programa, a vos Muchísimas gracias por permitirme y confiar en Carlos Galvinet La verdad, hermoso el tema Lo interpretás muy bien, así que me encanta como lo haces Porque viste que hay muchos que lo interpretan ese tema Si, bueno, en realidad siempre lo digo en todos los canales que voy En la radio, tengo que agradecer a mi maestro Que fue Daniel Cardoso Que he aprendido muchísimo de él Y bueno, acá estamos Qué lindo, qué lindo, me encantó La verdad, se viene con todo Darío Grandinetti te iba a decir Porque vos tenés un nombre de un famoso casi Ese apellido que tiene Bueno, Carlitos Grandinetti acá, el Charro Compartiendo con nosotros el programa Y se viene otro de los temas que ha preparado para hacer acá en el estudio Y se llama Costumbre, ¿por qué ese tema? Porque es un tema de Juan Gabriel Es un tema mundial Es bellísimo Es bellísimo Y bueno, está dedicado para mi hija Carla Martina De parte de su papá Qué bueno Roque Producciones Tenés el teléfono para repetir ahí Para que la gente contrate a este hermoso cantante Y de la mano de Roque Producciones 221-505-03-51 Roque Producciones El mejor, el uno Qué lindo Aparte sabemos que viene de La Plata Miren de dónde se ha venido acá a compartir con nosotros este programa Muy bien Y bueno, qué suerte que han venido Bueno, muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Le quiero mandar un saludo para mi amiga Victoria Cumbia También que está con nosotros acá en el estudio Un beso para ella que nos conocemos hace tantos años Y muy pronto también va a estar cantando acá en el estudio Bueno, y sí, aprovecho ya que estoy acá Que voy a mandar un saludo muy grande A toda la gente del Perú Así que Ahí tenemos una señorita de Perú ¿Cómo se llama? ¿Vos la conocés, no? Sí, Carmen ¿Cómo se llama? Carmen, Carmen Sí, le mandamos un abrazo muy grande para los papis que están en Perú Que el papi de ella ha sufrido una CV ahora Así que bueno, le mandamos mil besos y mil abrazos Y Carlos Grandinetti, muy pronto, muy pronto en el Perú ¿Qué me dicen, eh? Muy bien Bueno, vamos a seguir compartiendo ahora Se tiene costumbres en la voz de Carlitos Grandinetti, el charro Háblame de ti Cuéntame Sé de tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero me extraño Que le voy a hacer Y tú me extrañas Yo mucho más Yo mucho más Que ayer Que ayer Sé que tú no puedes Y aunque intentes Y aunque intentes Olvidarme Olvidarme Ven Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No es 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 otra vez Muy bien Así habíamos compartido Los éxitos Que nos ha cantado acá Carlos Grandinete Y el Charro Qué hermosos temas Uno costumbre Y el otro era Si no te hubiera sido Hermosos los temas Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rosa Bueno Se los dedico a todos ustedes A toda tu audiencia A toda la gente que está acá En el canal En el estudio Así que bueno Muchísimas gracias Bueno La verdad Nosotros agradecidos De que hayas venido La verdad que Muy lindo tus temas Muy buena interpretación Aparte el look Me lo muestran Por favor Ese look que tiene El cambero Por favor Toda la ropa Y todos los zapatos Me lo hago yo Qué tal Marca Carlos Grandinete Mirá Cinto Plateado Los zapatos plateados Parece que no hubiésemos Puesto de acuerdo El día de hoy Los dos Para presentar acá Universo Musical Tenemos luz propia Por supuesto Yo creo que tenemos luz propia Y usted ya tiene Más de luz La verdad que sí Bueno Los vamos despidiendo Entonces a él Un aplauso nuevamente La gente que está Del otro lado Y Seguimos compartiendo Más Universo Musical Por Canal 5 de San Miguel Que tal mi gente Yo soy Sizer de Brasil Y gostaria de enviar Un gran saludo Para Ricky San Pablo Entonces Ricky Y Rosa Un gran abrazo De Cider SDR De San Pablo Brasil Para todos Del otro programa Canal 5 de San Miguel Un abrazo Ya Adra Adra Asociación de Representantes Desde Artistas de Argentina Conocenos Búscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com Búscanos en nuestra web Para todos Teneru Salud El Gracias por ver el video. 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 No, 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 porque amplié el ritmo. Yo me dedicaba mucho a hacer más chacareras, zambas y sobre todo chacareras. Y ahora estoy también incorporando un poco de chamamé y estoy haciendo como versiones folclóricas de temas de otros géneros musicales, por ejemplo, no sé, canciones de Cerati, canciones de Abel Pinto o Cumbias, Antonio Ríos, Gilda. Qué lindo, no me digas. Y percusión y charango a veces, sí, es según la ocasión. ¿Vos estás haciendo temas de covers o también siempre ponés alguno de tus temas allí en todo el repertorio que haces? Sí, en el repertorio meto temas míos. Qué bueno. Y también estoy haciendo, bueno, ahora vamos a hacer un par de covers. Qué bueno, bueno, me encanta, me encanta que hayas venido, verte de nuevo. Sí, un placer. Hemos compartido lindos programas juntos y, bueno, que estés acá en Canal 5 de San Miguel es un privilegio. Muchas gracias y así lo siento yo, sí, así que gracias Rosa. Gracias a vos. Y bueno, gracias a toda la teleaudiencia. La Ricky Producciones, a Luis Alfredo Roja y nuestro camarógrafo Javier, que también se ha venido con su remera hoy, viste. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos, la verdad que está muy lindo todo. Y bueno, vamos a compartir un tema de Elvis Criollo, el tema se llama No me olvides, no te vas a olvidar de mí, ¿eh? No, cambiamos, vamos a hacer 11.000. ¿11.000? Un popurrí. No te puedo creer. Un popurrí muy cortito, porque me especialicé en enganchaditos. Ah, yo quiero escuchar eso, mejor, me gusta. Porque canto en cumpleaños y esas cosas y entonces hacemos enganchaditos. No, aparte, viste, que todo el mundo canta 11.000. Yo quisiera que canten 12.000 o no sé, viste, pero 11.000, vamos a escuchar un tema de los cintos. 11.000 y le pegamos... Enganchaditos. ¿Cómo te voy a olvidar? Ay, no me diga, bueno. Le pegamos, pedacito de los temas. No te vas a poder olvidar. Bueno, vamos a escuchar entonces a Elvis Criollo con este tema, 11.000 y un enganchadito también, ¿eh? Así que lo compartimos en Canal 5 de San Miguel. Ahí va. Cuando quieran, me avisen. No me gusta herir al que amo, no me gusta traer al pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, 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 así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. No me gusta herir al que amo, no me gusta traer al pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. Ahí va, cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarme, si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Si en cada rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si me clavaste aquí en mi corazón. Y tu amor, quítate mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer contigo. Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Bueno, estamos con Elvis Criollo, qué hermosos los temas que cantaste, me encantaron. Muchas gracias, sí, 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 le gusta mucha gente de esta, tenía que acercarme. Sí, temas muy buenos. Sí, sí, elegimos bien, por suerte. Sí, 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 la verdad que todos los temas son conocidos y lo interpretás muy bien, aparte siempre con la guitarra, todo. Sí, 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 por ahí estamos con la orquesta, la próxima venimos con la orquesta. Qué bueno, te vamos a esperar, ¿eh? Dale, dale, buenísimo. Entonces, gracias a vos, Elvis Criollo, que nos ha venido a visitar hoy en Canal 5 de San Miguel. Esto es Universo Musical y continuamos de esta manera, enseguida, nada más. Rosa Roja, Universo Musical, Ricky Producciones, les queremos mandar un saludo. Venga, sobrina, venga, 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 acá con mi nieto. Hola, ¿cómo andan, nieto? Bien. ¿Hicha, qué cuadro es? ¿Cómo yo? No, me estoy, mira, ¿eh? ¿Qué pasa? Andá, no me voy a casar. Muy bien. Adra, Asociación de Representantes de Artistas de Argentina. Conocenos, buscanos en nuestra web. www.adrarepresentantes.com Muy bien, seguimos compartiendo Universo Musical. Tenemos otro grupo que también es la segunda vez que vienen a presentar su disco acá en nuestro programa y están muy, pero muy contentos porque dicen que han tenido muchísimas invitaciones, han andado visitando bingos y lugares de allí, de Santa Elena, Entre Ríos, y han quedado copados con el programa, ¿eh? Aparte, muchísimas visitas y mucha gente que los ha saludado porque los quieren muchísimo al Grupo Iluminados desde allí, ¿eh? El tema que vamos a compartir, el video que vamos a tener acá en Universo Musical se llama Amor de Sábanas Blancas. Tenemos un saludito de ellos y después del hermoso video. A los amigos de Universo Musical, que se transmite por Canal 5 San Miguel. A nuestra amiga Rosa Rojas y a nuestro amigo Ricky Producciones les mandamos un saludo enorme. Los amigos del Grupo Iluminado desde Santa Elena, Entre Ríos. Gracias. 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 Amor de Sábanas Blancas. Amor que siempre tenemos que callar por lo que dirá la gente. Amor de Sábanas Blancas. Amor que nadie conoce. Amor que nunca verá la luz del sol, solo vive de noche. Amor de Sábanas Blancas. Nadie imagina que cuando llegue la noche inventaré otra mentira para escapar de mi casa y no se enteré mi mujer. Amor de Sábanas Blancas. Ella no sabe que por las noches nos vemos a escondidas. Amor de Sábanas Blancas. Amor de Sábanas. 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 Búscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com 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 No hay lugar a donde puedas ir sin llevarte una poción de amor Y no hay nada más allá del alba que me enamore un poco más de ti Y no hay nada más allá del alba que me enamore un poco más de ti El viento lleva atrás, levanta un hoja vieja y en su camino tal vez nunca se detenga Sigo mi sombra hasta el fin como si fuera el timón de mi silencio de amor solo por ella Sigo mi sombra hasta el fin como si fuera el timón de mi silencio de amor solo por ella Como esos pájaros del viento quien pudiera levantar vuelo montado a tu cintura Y en su don aire al pasar como una estela de mar Y en cada esquina esperando por ella Y en su don aire al pasar como una estela de mar Y en cada esquina esperando por ella No hay lugar a donde puedas ir sin llevarte una poción de amor Y no hay nada más allá del alba que me enamore un poco más de ti Y no hay nada más allá del alba que me enamore un poco más de ti Y no hay nada más allá del alba que me enamore un poco más de ti Muy bien, le queremos dar un saludo también a nuestra auspiciante, por supuesto Ivana Rojas, la genia del arte que tenemos toda su producción acá Enseña también, hace cursos y da clases de todo lo que ella sabe Pero que bien que lo aprendió El teléfono para comunicarte a la producción es el 011 360 80 574 Comunicate con Ricky Producciones El Faiz Universo Musical, por supuesto Y en Youtube, Canal 5 de San Miguel Y nuestras repetidoras son Televisión Buenos Aires, TV Digital de Merlo Y Canal 4 de Ezeiza Un beso muy grande para Juan y para Damián Que siempre nos están pasando y nos piden saluditos Para ellos un beso muy grande Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene Por supuesto con más Universo Musical por Canal 5 de San Miguel Adentro de ti enloquece y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que...